hola amigas y amigos de youtube cómo están bienvenidos una vez más a este su canal el aroma de momita y hoy venimos con el último vídeo de la serie descubriendo los aromas que recibí en ese explore casas de nicho de alta gama que son nuevas para mí muchas de ellas aromas que nunca había olido antes y ya les traigo los cinco últimos que quería mostrarles si te interesa si te ha gustado este tipo de vídeo quédate aquí en el aroma de momita que ya comenzamos y si vamos a traer hoy estos cinco aromas hay tres casas aquí que si las he oído que son conocidas pero bueno no he tenido el gusto de probar sus aromas hasta el día de hoy otras dosis son completamente nuevas para mí así que vamos a empezar ya con el primero y el primero es una casa de nicho de barbados y se llama black cliff y black cliff recibí una muestra se llama blinding light de blinding light los acordes principales cuero animálico tiene nardos es aromático tiene flores blancas tiene notas verdosas coco ahumado en fin suena muy rico pero me suena masculino vamos a ver de hecho la presentación del frasco como pudieron ver es una presentación bastante fuerte así que me imagino que sea para caballeros las notas que nos declaran los cueros el nardo el té de dargelín el cilantro el coco el cardamomo el ámbar y la vainilla así que puede estar rondando lo dulzón vamos a ver aquí qué tal ese cuero pues está muy rico si se le siente el cuero un cuero sobre lo dulzón yo lo siento unisex pero creo que me inclinaría un poco más para el lado masculino como les decía si es un cuero dulce pienso que estaría muy bien porque si se le siente bastante el dulzón en las épocas de otoño e invierno y una salida sobre lo casual formal no tan de cuello y corbata pero tampoco es por así va más o menos y el coco que le siento es como un coco así ahumadito como como un poquito tostado está rico está rico está rico y está diferente pero creo que para el verano se me haría un poco pesado chicos este es una concentración de agua de perfume y es una casa de barbado black cliff blandín light se llama la fragancia muy rica la verdad déjenme saber si conocen de esta casa qué experiencia tiene si este aroma lo conocen el cilantro el olor que yo tengo de cilantro no se lo siento aquí está rico sí sobre el otoño invierno porque creo que está bastante dulcecito o si no la transición de primavera también se podría usar vamos a pasar al otro y el otro es de una casa de eeuu la casa es kering new york y se llama santal park santal park es la otra muestra que recibí y nos está diciendo que es una fragancia refrescante sensual que las notas olfativas son amaderadas y florales y que las notas principales es la madera de sándalas la madera de sándalas la gardenia el azafrán y y él o un mouse ahora no recuerdo bien el cual sería en español estos son los que nos declaran esta casa vamos a estar probando es una casa de nicho también el frasco es muy diferente yo vi la presentación de esta casa en el evento virtual hoy si es bien fresquito bien aromático completamente unisex y creo que realmente primavera verano vendría muy bien es una madera fresca verdosa no está bien rico ideal para estas épocas un perfume que no creo que vaya a estar en que vaya a invadir es un perfume que va a tener que debería tener una proyección media moderada muy rico muy suave muy muy refrescante y completamente unisex está bien rico son flores aromática y madera fresca una maderita fresca ligera nada pesada bien rico si te gustan los aromas suave refrescante esta podría ser una muy buena opción de la casa de kiel in new york santal park esta el segundo descubrimiento del día de hoy y vamos a pasar a otra casa que es italiana se llama mio fuccini la casa y estamos hablando de espíritu espíritu de mio fuccini aquí está es una concentración de perfume estos son los que me cuestan un poco de trabajo abrir yo quería abrirlo antes de hacer el vídeo pero dije no para que vean completamente primeras impresiones voy a aplicar un poco en piel los acordes principales de esta fragancia son aromáticos amaderados tiene almizcle tiene notas verdosas fresca especiado sobre lo atalcado exquisito también les puedo decir que esto para primavera verano si se siente bien aromático vamos a ver las notas de salida es la manzanilla notas verdes tiene zanahoria que a mí la zanahoria se me hace dulcita pero yo no se la siento tiene angélica en el corazón tiene ciprés y sopo tiene notas de papel tiene mirto y en la base el vetiver la madera de white la resina de elemi cedro abatonca y almizcle también es un poco aceitoso no sé si pueden ver un poco el brillo donde aquí está es aceitoso así que sí 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 esto es un perfume que pienso que si se va a dar a notar que la concentración me imagino que que dure bastante y es un perfume que aunque es un unisex yo creo que va más por el lado de los caballeros con ligeros toques de limpio jabonoso se le nota mucho los acordes verdes la verdad jabonoso como les decía verdoso limpio se me hace más masculino y por el lado estación primavera verano aunque aquí yo creo que podías estar usándolo en cualquier época del año porque es un perfume que se siente potente la verdad se siente bien potente si te gusta ese tipo de aromas limpias jabonosas potentes creo que este sería muy buena opción por el lado masculino aunque puede ser completamente unisex yo lo usaría más en un caballero creo que olería espectacular este es espíritu de la casa de mío fuchini vamos a ver el otro que tengo aquí esta es esta casa así le he oído nombrar mucho es una casa francesa es freddy freddy mal freddy malet bueno así estamos y esta es carnal flower dominique rompión freddy malet carnal flower dice que tiene florales blancos nardos amaderados es dulce animálico tiene coco también y tiene también acordes al canforado es decir tipo mentolado tipo me imagino que medicinal miren qué simpático el color coral de del dican vamos a ver las notas que nos declaran ya tienen nardos eucaliptos nunca oído una olida una fragancia con eucalipto tiene jazmín coco la flor de azahar tiene el hilán hilán el almizcle el melón y la bergamota así que debe ser bien fresquito este de aquí uy qué rico uy se le siente el jazmín de una jazmín y nardo de una esas notas florales enseguida salen no está rico también primavera verano es un aroma que yo he olido antes si te gusta bastante floral un floral sobre lo fresco la verdad porque no es un floral tan que vaya a tosigar que vaya a ser tan punzante pero si te gusta que se sienta el jazmín y los nardos este te puede gustar mucho porque definitivamente se siente mucho mucho esas notas está rico está rico lo veo más inclinado para el lado femenino y si se le siente fresco es un floral fresco e inclinado para el femenino me imagino primavera verano sería su máximo esplendor está esta fragancia está bien rica esta es de la casa francesa frederick malet o malet vamos a pasar al último y el último es una casa de aquí de eeuu y se llama veer el perfume en el perfume hay en perfume de nueva york los frascos de esta casa me encanta hay uno muy conocido es mango skin ese quisiera probarlo de esta casa y también me llama mucho la atención Poets de Berlín o Poets of Berlín ese también me llama muchísimo la atención vamos a ver este es un agua de perfume y el que yo estuve recibiendo de esta casa es el Rune Service dicen que es atalcado afrutado, almizclado tiene acordes de violeta dulce amaderado con flores, cítrico animálico y ámbar las notas como tal salen la frambuesa negra y la mandarina, me encanta la mandarina, la nota de mandarina me encanta en la salida, igual que la bergamota la manzana, esas notas de salida me gustan mucho en el corazón tiene orquídea, violeta y bambú y en la base tiene almizcle, ámbar negro y sándalo vamos a ver porque estas notas se me hacen bastante agradables así de leer y voy a hacerle la prueba aquí en piel es fuerte me lo imaginaba más suave para que vean y si sale a mí me sale bastante cítrico al principio muy muy aromático y verdoso es un olor como lo dice el room service pensaba que iba a ser más atacado también no sé si pueden ver ven ahí es como aceitoso y dicen que es agua de perfume pero miren que buena concentración porque es aceitoso el líquido y lo siento bastante olor así a limpio como un detergente algo bien limpio bien fino esas sábanas blancas cuando le echa suavizante así que huele a suavizante rico así se me hace no se me hace para nada atalcado por lo menos primeras impresiones es así es como se está oliendo sábanas con suavizante de alto nivel de un suavizante bien rico no es de los no es de los aromas que a mí me agradan la verdad es decir está rico pero no no es de los que yo me compraría estos son chicas y chicos los cinco perfumes este que acabo de mostrar el room service creo que es completamente unisex y se puede usar primavera verano también es un perfume fresco limpio pero potente a la vez así que sí creo que se puede usar en primavera y verano estos cinco perfumes muy nuevos para mí la verdad muy diferente de estos realmente el que me gustó el que me gustó fue este de la de País de Barbados el Black Cliff el Blinding Light me gustó bastante y también el de Santal Park también está agradable los otros no fue algo que me enamoraron pero son aromas muy diferentes y realmente tiene este de la casa de Wilhelm Perfumery tiene muy buena concentración pero es así un olor a suavizante a suavizante de alto nivel pero igual a suavizante no creo que lo estaría usando pensé que iba a estar más dulcito pensé que iba a ser un poquito más atalcado no sé pero bueno hace honor a su nombre Room Service así que está muy bien bueno déjenme saber de estas casas cuáles conocen qué perfumes han podido probar cuáles les ha gustado cuál les llamaría la atención de acuerdo a estos que he nombrado ha sido una experiencia maravillosa conocer tan diferentes aromas de casas innombrables que son muy muy nuevas para mí y realmente he disfrutado mucho esta serie de vídeo espero que así lo hayas sentido tú y si te gustó no olvides suscribirte dale like y la campanita esto ha sido todo por hoy nos vemos en otro chao chau